Hola mis amigos, muy buenas tardes, otra vez les saluda a su amigo Alexis hoy en esta pequeña oportunidad les voy a mostrar ya he hecho un gallito, el pollito que yo les había subido en un video anterior, no sé si ustedes se acordarán de este pollo inglés con asil, que cuando yo lo publiqué cuando el pollo estaba de dos semanas después lo publiqué de tres meses ahora el gallito ya está bien armadito ya tiene seis meses este es el asil con inglés, si ustedes pueden observar cuando yo saqué el asil mediasangre con una gallina inglés mediasangre también, por lo cual este ya aporta el 50% el 50% entre ambos entre asil o con inglés ya lo podemos observar ahí, ya está todo un gallito ya está todo para nosotros poder prepararlo más adelante que a la hora que va agarrar más masa muscular por ahora tiene seis meses solamente tiene seis meses pero este gallo es nieto de uno de los gallinos que nosotros jugamos hace aproximadamente tres años uno de los mejores gallinos que nos jugó en el campeonato allá en Cañete en el condición de un que nos fue bien con el abuelo de este gallo todavía está vivo el abuelo pero este gallo como es hijo de una hija del gallino yo estoy por seguro que este gallo va a pintar gallinos la primera muda que de este gallo a este ejemplar va a botar todos los galleles de gallo y se va a formar un gallino ya que tiene la estructura de todo un gallino como ustedes lo observaron bien ahí está bien alegre bien sano lo he soltado un momento acá para que se distraiga un rato el ejemplar es uno de los hermosos ingleses con asil ustedes pueden observar ahí bien metido el asil dentro del gallo porque yo digo porque este le aporta el 50% del asil y del inglés por eso es que es un ejemplar no es tan grande ni tan chico es un ejemplar muy bien conformado para más adelante poder darle una una hermosa gallina y poder sacar una hermosa camada rebajarle el asil para que esté más conformado este hermoso ejemplar muchos de mis amigos que me siguen en el canal han visto el desarrollo han visto el crecimiento de este pollo no lo dudo que alguno de mis de mis familiares aquí en el canal se va a dar cuenta de este hermoso ejemplar cuando yo lo iba subiendo cuando yo lo iba le iba mostrando en su desarrollo y en su crecimiento del pollo que lo estábamos subiendo ahora pueden ver el ejemplar para uno de mis amigos que me dijo que le suba que le muestre perdón el ejemplar al circo en inglés para que vea su desarrollo pero ahí está ahí está el video ahí está el hermoso ejemplar muy alegre muy sano no está transcurso en el transcurso del desarrollo del ejemplar no se me ha enfermado he estado pendiente del pollo he estado pendiente de su desarrollo he estado pendiente de cualquier cosa que le pase gracias a al cuidado que le está dando no se ha no se ha enfermado durante el camino ya tiene 6 meses ya está todo hecho un gallito está bien formadito aún no lo puedo topar a esa edad que tiene es muy corta la edad que tiene para topar este ejemplar estoy muy segura que este ejemplar va a ser un un pollo excelente un pollo excelente va a ser topanda aquí está el hermoso ejemplar ya de más cerca no es tan huraño es bien alegre y me da mucho gusto mis amigos este video ya que me están pidiendo unos amigos que le muestren el desarrollo de este pollo como ha crecido como está en el tamaño pero está como usted puede observar está bien y está sano bueno mis amigos muchísimas gracias para todos mis para todos los seguidores que siempre están atentos a los videos que siempre están comentando dándome un aliento para seguir adelante con esta crianza de gallos dándome esa vibra dándome esa dándome aliento de seguir adelante con los ejemplares bueno mis amigos les mando un saludo para cada uno de ustedes un abrazo para todos los seguidores para todos los los compañeros que me siguen en el canal aquí está el hermoso ejemplar cumplir mi palabra bueno mis amigos muchísimas gracias hasta luego hasta otra oportunidad bendiciones para cada uno de ustedes y hasta la próxima no se olviden compartir mi video muchísimas gracias bendiciones